3M, la marca profesional utilizada por estilistas en la Semana de la Moda en Nueva York, presenta la última tendencia. Nuevo 3M Detox Capilar. Su fórmula contiene té verde, jengibre y proteína de trigo. Sin sal, parabenos ni colorantes. Para un pelo purificado y nutrido todos los días. Nuevo 3M Detox Capilar. Resultados del salón en tus manos.